Mira, yo creo que es un líquido, como todos sabemos que es vital, es un líquido que es muy difícil, es muy difícil y muy complicado poder vivir sin él. Yo creo por eso es la petición más grande, porque es la petición que más necesita la gente en este momento. El alcalde también lo ha comentado en su momento, él está muy, muy, muy comprometido también a dotar de agua a toda la ciudadanía de Córdoba. Lo mencionaba también el doctor Javier Duarte en la mañana, que arriba del 50% de lo que es lo de la bursatilización se va a meter en lo que es agua. La intención tanto del alcalde como de Javier, como de la mayoría de la gente que estuvimos en el ayuntamiento, que está en este momento en el ayuntamiento, es preocupante y es de primera necesidad sanear todo este tipo de problemas para que todos los cordobeses, absolutamente todos los cordobeses se les dote de agua. Así es, fíjate que me quedé pensando ahorita, que decía José Miguel, del interés de ayudar a los cordobeses. Yo creo que esto no lo puedes, no lo puedes de un día a otro obtenerlo, ¿no? Esto debe ser de una vida completa en Córdoba, de un día a día en donde te vas dando cuenta de cuáles son las necesidades de los cordobeses, de conocer a las personas, de que sepan ellos quién eres y tú que sepas quiénes son ellos. Es muy importante a que toda la gente te vea como de ellos, o sea, el hecho de nosotros llegar a las colonias, la gente te identifica, sabe perfectamente cuál es el problema y tú también lo sabes. Y sabes a lo mejor cómo poderle dar solución. Eso cuesta mucho trabajo, eso no es algo de llegar de algún otro lado y llegar a hacerlo a Córdoba. Yo creo que esto es un punto muy importante donde los cordobeses estamos y sabemos perfectamente qué es lo que queremos. A mí sí me da, pues de alguna manera moleste a ver los comentarios que hacen, donde hablan ahora que vinieron a abrir su oficina nueva de Acción Nacional, hablan de honorabilidad, hablan de honestidad. Yo creo que yo les pediría que primero solucionaran ellos su problema, solucionaran en este caso el candidato su problema interno que él tiene, en donde tiene que cubrir una cantidad que él prometió, que no la ha dado, que le ha quedado mal a mucha gente, que le quedó mal a Fátima, que le quedó mal a todos los medallistas de Beijing. ¿Qué soluciona ese problema? Porque es muy difícil, si tú tu vida no la tienes solucionada, tu vida personal, es muy difícil que tú puedas darle solución a otras personas. Entonces yo creo que hay que hacer conciencia y hay que hacer mención de las cosas que están sucediendo en este momento. Yo quiero solamente invitar a las personas a que reflexionen, a que vean quién se puede preocupar por ellos. Y yo te puedo garantizar que en este caso es una persona de Córdoba y es una persona como Javier Duarte.